¿Qué haces conmigo? ¿No? No me hagas cuenta No me hagas cuenta ¿Qué haces conmigo? ¿Pero que te lo empiezas? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Hay que mostrar la tele? ¿Qué haces conmigo? Se están violándolas ¿Qué haces conmigo? Le dicen que lo aman pero ella no mata de mí mira la que ama ella está chica ella está chica mira la que está chica mira la que está chica mira la que está chica ella está chica ella está chica es 4 4 5 es para 5 Es que es muy larga que se la descolvara antes Es que es muy larga que se la descolvara antes Es que es muy larga que se la descolvara antes No, yo lo haré No, yo lo haré No, yo lo haré